Hola, buenas tardes. Soy Marta González, profesora de Lengua y Literatura del segundo año y primer año del ESJA. Va a ser un poco atípico este año, ya que no habrá festejos, no habrá risas, abrazos, debido a esta pandemia que estamos pasando, pero no quería pasar sin saludarlos y desearles todo lo mejor para el Día del Estudiante. Que disfruten mucho, que ya pronto va a pasar esto y nos vamos a reencontrar, si Dios quiere. Les mando un beso grande y feliz día. Chau, chau. Hola a todos, soy la profe Gise Zapata, de formación ética de tercer año y de filosofía de quinto. Los quiero saludar y decirles que les deseo un hermoso Día del Estudiante, que este año más que nunca se lo merecen por todo el esfuerzo que están haciendo. Feliz primavera para todos y ojalá que esto pase pronto para volver a encontrarnos nuevamente. Un beso grande a todos ustedes, a toda la comunidad educativa de la Genoveva y a todas las familias. Un beso grande. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Dorita. ¿Cómo están ustedes? Es un enorme gusto de saludarlos en este día tan especial para ustedes, en el Día del Estudiante. Les mando un abrazo enorme y les digo siempre, como siempre, los quiero mucho. Que prontito, prontito, toda la familia, cuiden todas las familias. Les mando un abrazo enorme también para ustedes, para la familia. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Un abrazo enorme, los quiero mucho. Bendiciones para todos, ¿sí? Hola, soy Carmela Malastina, profe de Biología en tercer y cuarto año de la Escuela Genoveva. Quiero desearle a todos mis alumnos un muy feliz Día del Estudiante y bienvenida a tu madre. Que pasen lindo, cuídense, quédense en casa y espero verlos pronto. Un besito. Chau, chau. Hola, como ustedes ya me conocen, soy Ana Valdez, profesora de Introducción a la Administración en cuarto año y de Teoría y Gestión en sexto. Quiero estar muy cerca de ustedes y desearles que pasen un gran, gran día del estudiante. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela González, soy la profe de Psicología en cuarto año y la profe de Formación Ética Ciudadana en sexto año. Les quiero desear un muy feliz Día del Estudiante. Pásenla lindo y que disfruten mucho en su día. Les mando un beso y un abrazo. Muy feliz Día de la Primavera y un muy feliz Día del Estudiante. Les desea María Teresa, profesora de Geografía de cuarto. Un abrazo muy grande para Isaías, para Lautaro, Luciano, para Selena y Agustín y a todas Genoveva Gómez. No se olviden que ustedes como estudiantes siguen siendo el corazón de la escuela, más allá de esta virtualidad en la que estamos viviendo. Que disfruten este día. Un gran abrazo. Hola, chicas y chicos de la Escuela Genoveva Gómez. Soy Adriana, de la Administración. Les mando un beso grande en este día y que disfruten un montón. Hola, gente linda de la Genoveva. Bueno, chicos, este pequeño saludo de parte de Mirta para todos ustedes, para desearles un feliz Día de los Estudiantes. Guardemos un poco de la energía para luego, cuando se pueda salir. Así que mi saludo especialmente para todos los chicos, que pasen un feliz Día de los Estudiantes y una feliz Primavera. Hola, chicos. Bueno, quería saludarlos ahora con la Primavera. Desearles una feliz Primavera y un feliz Día del Estudiante. Ojalá y pronto nos podamos volver a encontrarnos en las actividades de Educación Física. Así que bueno, un saludo para todos y pronto nos veremos. Hola, chicos. Espero estén todos bien. Soy Mónica Porchivali, preceptora de primero, segundo y tercer año y profesora de matemática de quinto, sexto año y segundo y tercer año del turno noche ESJA. Quería saludarlos, que pasen un muy feliz Día del Estudiante y feliz Día de la Primavera. Y quería que sepan que estoy orgullosa de ustedes que están cumpliendo este rol de estudiante muy bien y con mucho esfuerzo en estos momentos que no son nada sencillos. Los quiero mucho. Feliz Día y sigamos cuidándonos. Hola, mi nombre es Sandra. Doy prácticas educativas en sexto año y soy tutora de primero, segundo y tercer año. Quiero desearles a todas y a todos un muy feliz Día de la Primavera y un muy feliz Día del Estudiante. Decirles que los extraño mucho, que están siempre en mi corazón y que prontito, prontito nos vamos a estar viendo. Cuídense mucho, les dejo un besote enorme. Los quiero. Chau. Hola chicos, soy la profe de Historia Camila del tercero, cuarto y sexto año. Les quería desear un feliz Día de la Primavera y que pasen un hermoso Día del Estudiante. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Mariel, profe de Historia de segundo y cátedra compartida del quinto. Les hago llegar mi saludo por el Día del Estudiante. Que pasen el mejor de los días, de la mejor manera posible. Quería agradecerles por todo lo que están haciendo en estos tiempos que son difíciles para todos. Chau, un beso. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Natalia, la profe de inglés. Bueno, les quería mandar un saludo. Feliz Día del Estudiante. Feliz Día de la Primavera. Y disfruten mucho. Nos vemos pronto. Goodbye. Hola chicos, ¿cómo les va? Soy Delia Casperata. Soy la profe de arte de ustedes del primer año. Y bueno, este video se los mando para que por lo menos nos conozcamos a través de un video. Desearles una feliz primavera y pasen un día hermoso. Un beso a todos. Hola chicos, quiero aprovechar esta oportunidad para poder saludarlos en el Día del Estudiante. Desearles lo mejor en este día y que lo puedan pasar de la mejor manera posible dentro de las posibilidades que ofrece hoy la realidad. Decirles que ser estudiante es un orgullo y que no se olviden de eso. Y que lo disfruten plenamente a este periodo. Y bueno, y que lo pasen de la mejor manera posible. Les deseo lo mejor y espero que pronto nos podamos juntar y que todo esto pase de una vez por todas. Un beso. Soy la rectora, Daniela Castellano, y quería desearles un muy feliz día de la primavera y muy feliz día del estudiante. Espero que pasen muy lindo día, con alegría y que todos estén bien. Y bueno, nos veremos pronto si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!